En este centenario, Captur busca mostrarte cómo pasaron los años en Villa Carlos Paz, repitiendo clásicas fotos de ayer. La que tal vez sea la postal más famosa de la villa, nos lleva a la desembocadura misma de los Chorrillos, el bellísimo Castillo de Zárate. Antes lucía solitario en esa colina y hoy rodeado de urbanizaciones y vegetación. El Castillo de Zárate, frente al Puente Negro, una joya de Villa del Lago según pasan los años. El Castillo de Zárate El Castillo de Zárate El Castillo de Zárate El Castillo de Zárate